Bueno machitos, hoy tenemos, escuchen bien esto, la nueva Praga mexicana Esto va a ser épico, papus Un lujo Praga es como en... Praga es una ciudad Eso es verdad Pero entonces que... Italia no es? Si, creo que es Italia Sigan viendo Normalmente Praga es sinónimo de lujo, de dinero Quede como un tonto anoche Entonces vamos a ver cual es la nueva Praga mexicana, machito Vamos a ver que tal este video Ahora si viene lo chido Nada más quiten lo de la policía Pero sería el nuevo Praga mexicano, si o no? Dejen en los comentarios Uy eso que es Muchacha Muchacha Chihuahua, ah sin chihuahua Muchacha, así chacha Chacha Sin chihuahua Muchacha Uff Hombre pues si está bonito eh Esta hija desapareció aquí Si Y la noche vino la mamá a dejarle... Comprotece unas flores Ahí A la memoria de los héroes Que al conquistar Por lo que veo no es como diría A ver Chino cabrón Como van a ponerle un grafite ahí a lo bien Nooo Nos encontramos en el palacio de gobierno De Chihuahua Capital Wow Y aquí lo más interesante Saliendo Es Que aquí fue donde fusilaron a Miguel Hidalgo Homenaje a Miguel Hidalgo y Costilla Buen Chihuahua Ami Ahorita si hay placas de homenaje Pero entonces pues aquí lo amarraron Lo torturaron Lo fusilaron Uff Hombre pues si está bonito Me hicieron la de Jesús Uy parce Ah que lindo Vean Uy está re lindo Vamos a ir a Chihuahua Machitos Lo único es que hay que dejar una identificación Mostrarla Porque le toman una foto y ya Pero vean nada más Uff Hombre pues cual Praga eh Praga mexicana Ah entonces Cuando dice Praga Se refiere a otra cosa Seguramente Praga fue un Es un lugar histórico Al parecer aquí Que no que es una ciudad de Italia Por eso Pero es un lugar histórico Hay pasado algo parecido Y pues aquí en el patio central Fue donde lo fusilaron Ustedes sabían que Que hizo el colonero italiano Fue sacrificado el señor cura Don Miguel Hidalgo Padre de la independencia nacional El 30 de julio de 1811 A las 7 de la mañana Y aquí pues Ay el cura Hidalgo fue Ay Y esto que nos deje de enseñanza Que tal vez hoy Pues eres un rebelde incomprendido Que igual hasta te asesine Pero más adelante Se hace el héroe De una nación Entonces nadie me lo entendió Nadie le hizo caso Nadie nada Pero ya ahorita Exactamente Tiene su altar Y allá es un monumento Mira ¿Esa de qué es? Me dijo Marisela Escobedo Es un arte que salió ¿Quién fue? Marisela Escobedo Perdón No sé A su hija la mataron Ajá Y andaba pidiendo justicia Y exactamente A quién la mataron Aquí O sea por protestar O sea Marisela Escobedo Bueno estaba protestando Por la desaparición De su hija en Juárez Llegó en la No de aquí en Chihuahua O sea que Ah ok Pero la hija desapareció aquí Sí Y la noche vino la mamá Déjale Como protestar Unas flores Ahí Y aquí la mataron Uuuuuh Y pero ¿Por qué la mataron? ¿Quién la mató? Ah pues hay que verlo En Netflix está la serie Está la serie Hay que verla Se llama el altar de Klaus El altar de Klaus Un monumento un poco feo Verdad Al tema Pero le da visibilidad Es que hace muchos años Yo he usado muchas desapariciones Mierda tanto En Juárez Yo me recuerdo que en Juárez Últimamente está muy calmado Pero Uy O sea que Chihuahua es caliente Acá es el 2010 creo Ahí lo que tenemos es El altar este Se llama el altar de Klaus En donde están Las cruces Con los nombres Y fotografías De las chicas desaparecidas En Ciudad Juárez Chihuahua Un lugar que Bueno pues tuvo Su momento de apogeo Y de escándalos Por eso Hace unos cuantos años Más o menos Hace como unos 10 añitos ¿Se te hace bien Que esté un memorial? Oye Esa ciudad se ve muy limpia ¿O qué es lo que debería haber? Pues no debería de haber nada ¿No? Más bien Porque no debería de pasar nada Pero sí Me parece bien Una manera de protesta Una manera de protesta Y justo aquí enfrente Lo que se me hace bien Otro de los datos curiosos Es el promedio de estatura Aquí en Chihuahua En Ciudad de México El promedio es de unos 65 En varones En Guadalajara El promedio es de unos 75 Y aquí en Chihuahua El promedio de estatura En varones Es de 1,80 Ah ya son grandes Ya son grandes Siendo el promedio de estatura Más alto del país Ya pues Tan grandotes Uy Singalpur Tan grandotes Los caray quiero ir Quiero ir a Chihuahua No aparece Esa ciudad está re linda Uff Mire Uff Vamos Esa es de la biblioteca de YouTube Esa es de la biblioteca de YouTube Esa canción Pero hay unas que tienen copyright En la biblioteca Uy parce Que brutal Eso está para buscar Hay donde graban las películas de Hollywood No Para coger un pique Chido De un bacano Parce Para darle a la moto Jimmy se va y se resbala Se cae solo Se sale de la carretera Aquí de Chihuahua Es que Es el estado más grande De la república Con más de 200 mil kilómetros cuadrados También es el que tiene La extensión más grande De desierto También el que tiene La extensión más grande De bosques En México Vaya contraste ¿No? Más desierto Y más bosques En el mismo lugar Así de grande Es Chihuahua Y le estoy diciendo así De Chihuahua Porque La gente aquí Habla así Así pronuncia La ch La ch La ch Se dice Leche Muchacho Chihuahua Platicando con las personas Comentan que ellos no notan Ese acento O sea Si yo digo Chihuahua O digo Chihuahua No notan una diferencia En mi pronunciación Y ya lo había platicado yo Con algunos familiares Que tengo por acá Lo venía platicando Con el taxista Y no No lo notan O sea Dicen Leche Osho Muchacho Y pues no No se distingue La diferencia ¿Considera usted que los burritos Son la comida tradicional de aquí? Sí Ah Ya son los burritos Vean No lo está Con Un jugo natural O una avenida O Champurrado Y avena Champurrado Y avena Y burritos De qué sabores hay Traigo ahorita Me quedan de ver De chicharrón En salsa verde Sí Como dice Chicharrón 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 No pues está bueno Ya como Eso vale 25 El rey El rey No vale Baratos Baratos La pronunciación de la De la che Aquí ustedes dicen Muchacho Dice muchacho Leche Sí Hace frío Miren Hace frío Por ejemplo Si yo digo chile Pues usted está notando Que yo lo estoy pronunciando Diferente o no Pues chile No por chile Chile Pero es que usted dice chile Chile Ajá O por ejemplo leche Diga leche 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 Muchacha 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 Pero hay este Palabras que son O sea El tono de hablar Sí lo nota Sí nota que yo lo estoy Diciendo diferente Diferente Pero el tono El chino El chino Sí ¿Usted cómo dice? Muchacha 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 Se dice muchacha Así Chacha Y usted No es capaz Chacha 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 Muchacha Ya siente que estoy hablando Como usted Muchacha Pues no lo nota Sí No se nota casi Pero o sea El tono El acento De toda la palabra Pero no específicamente ¿Señor más confundido o qué? ¿Cuánto habla de acanibete? ¿Señor más confundido o qué? ¿Es muchacha o muchacha? Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Ahora sí ¿Cuánto le debemos? Son 25 y 30 y 55 Así está bien No, ya me pagó un burro No, no, no No fuimos nosotros Así está bien Así está bien ¿De veras? Sí, así está bien Aquí andamos a la orden Hecho Muchas gracias Miguel Ángel Buen día Gracias Ay, qué boleta Es que hay mi postura No, no, no Qué pena con usted No era eso Es tortilla de harina Eso no es de maíz Sí, eso es de harina Es de harina Uy, qué rico Esos burritos Del mamut Este Oiga, nosotros sí somos Pendejos, parce Fuimos a México Y nos probamos un burro Uy, no Es que nosotros De verdad queríamos Nosotros probamos burritos No 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 Uy, no puede ser Estudiantes Adultos de la tercera edad Y maestros pagan 20 pesos Tengan, ahí están Museo del Mamut Más o menos lo que se puedan encontrar Así rápidamente Oh Miren Una ballena gris encontrada En el desilio Yo me di un documental De que eso es mentira Que los dinosaurios no existieron Momento Épico Lo que yo sé Es que no es que no hayan existido Sino que son muy diferentes A lo que nosotros Conocemos como dinosaurios Dicen que son más como pájaros grandes 25 Ah, como los anuncio en las películas Estos edificios Uy, está re lindo eso Por allá tenemos Uh Un templo blanco Engalanando aquí El paisaje Este estilo Clásico, verdad De arquitectura Con unos pilares ahí Barrocos Y de este lado Pues también tenemos El palacio Lindo Federal Miren también Qué bonito es Con esos grandes Grandes pilares Y miren Pues ahí está Miren nada más Esta escena Está bonita Sí, está bonito Bueno, nada más que es lo de la policía Pero sería El nuevo Praga Mexicano Si o no Dejen en los comentarios Que esto es Ah, será que un monumento Así hay en Praga Ok Sin la patrulla Ahí, verdad Ah, yo creo que es el estilo El estilo Como se ve Sí, pues ya Pero bueno Nos sentimos bien Nos sentimos seguros Usted no les da aire Que se parece un poquito A Monterrey Sí, por lo Por lo desértico No, allá Hacia la luna Y un cerro Que tenemos ahí El cerro Coronel Me parece que se ama Me corrigen Si no Pero me parece Que sí Que sí Es el cerro Saludos David Bienvenido Bienvenido Y es una especie De andador Ruta Oh, está bonito La calle Se llama Libertad Aquí en el puro centro Puro centro De Chihuahua Capital Ahora está Yo creo que a la gente Nos conoce también Hay muchos negocios Hay mucho movimiento Chulada La verdad O como Chulada 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 Y aunque no lo crean Esa pantalla Que está ahí De ese negocio Le da unos colores Muy bonitos Muy espectaculares A esta Es como rosado ¿Cierto? No crean que es la iluminación Aquí del centro Así que tengan como Iluminados los edificios Es eso que sale ahí Que es como Parece que es como Del clima O algo así Sí, mira el tiempo 17 grados centígrados Con sensación Como de 10 grados Yo creo Y sí, creo que ahí abajo Dice sensación de 10 Es frito Jimmy Es frito Más o menos así Es como está Aquí el centro De Chihuahua capital No, pues mil veces Es mejor frío Sí, claro, claro Pues vamos para allá Vamos caminando Dejen sus comentarios Qué es lo que Qué es lo que les llama La atención de aquí Está bonito Está feo Y mira La luna Ahí las letras De la taquería La número 18 Él sí puede decir Ese tipo de comentarios Está muy limpio Porque él es mexicano Eso está bien ¿Cómo va a decir? La amplitud Está feo Está bonito Donde nosotros Digamos eso Órale Qué bonito está El cielo hoy Está muy Pero muy bonito Nada Me han grabado Como nosotros ¿Sí ve? Así grabamos Nosotros los vlogs ¿Cuál es el cielo? A ver, aquí Helen Y yo tenemos Una duda Este ángel ¿Se mueve o qué? Porque en la noche Yo me acuerdo Que yo le caminé Para allá Para poderlo ver De frente Y la luna Le quedaba de frente Y no sé Esa posición No Ahorita Será que es un reloj Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que le tuve que caminar Hacia allá Para poderlo ver Como si él estuviera viendo Hacia el templo de allá Bien sacados yo Bien sacados de onda Uy, uy, uy ¿Qué pasó ahí hoy? Bajo mundo ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Se anima? No, ni loco Entonces vamos caminando Para allá Uy, no Otro Otro igual, ¿verdad? La verdad no sé Si deberíamos estar caminando Por aquí o no Déjenla bien los comentarios El valiente nace Por la ignorancia No es que seamos valientes Es que somos ignorantes Miren qué curioso El simbolismo de este arco Dice aquí El gobierno del estado Se honra en entregar Al pueblo de Chihuahua Este espacio dedicado A la memoria De los héroes Es que al conquistar Un destino Definieron el origen Y el desarrollo De nuestra patria O sea Aquí están reconociendo Claro Tuvo una importancia La conquista O sea Es decir La llegada de los españoles A este lugar Para que pudiera existir De lo contrario No existiría Nada de lo que está aquí Así es como lo vieron En el año 2004 Cuando colocaron Este megapilar Que representa La libertad ¿Qué opinan? Eso parece interesante ¿No? Y un poco Contradictorio A estas leyendas Negativas Que se cuentan Acerca de todos Los españoles Que llegaron a México En la época De la colonia Aquí en Chihuahua Al parecer Por lo menos La gente que Puso esta placa No pensaba lo mismo No pensaba Así que llegaron A robar Y todo esto Sino más bien Llegaron a definir Lo que es México ¿Cómo ven? Muy raro Muy pulcro Minimalista Suscríbanse Suscríbanse al canal Que es completamente gratis A nombre De Florando el Mundo Les deseamos Buenos viajes Bueno machitos Muy interesante Se ve muy bonita Chihuahua Lo de Hidalgo No sabía Que era allá Y pues sería Tremendo Visitar ese lugar Porque pues Fue el lugar Donde murió Ese gran héroe De la parte De la independencia Se ve tranquilo Se ve sano Se ve el clima rico En cuanto al último Que dijeronle De los españoles Yo nunca lo había pensado Yo nunca Porque yo siempre Soy de los que le digo Que esa gente Todavía vino a robar Y a tirarse acá Pero de pronto Entre tanto español También llegó gente Que quería Que se desarrollara Esto acá Y es un punto válido Y nunca De verdad Jamás lo había pensado Y pues me parece Muy válido Este punto Hoy todo cambió Bueno racitas Si te gustó el video Dale like Todos los días Estamos subiendo contenido Al tiktok Al facebook Y no siendo más Por el día Hoy como siempre Decimos gracias ¡Totales!